No te pongas ansioso ahora, tatú, si llegan tarde ahí no pasa nada, aparte la mecha, la perla tiene que andar bajando todo ¿Qué estás haciendo, papá, no? Nada ¿Por qué no le ayudas a la perla a bajar las cosas del merchandising? Papá ¿Qué te pasó? Ahí está actuado Vamos, ya va, acción Bueno, mecha, vámonos, vamos, eh No te pongas ansioso ahora, tatú, no, eh, que si llegan tarde ahí no pasa nada, aparte la perla tiene que bajar todas las cosas ¿Qué estás haciendo, palomo? Nada ¿Y por qué no le ayudas a la perla a bajar las cosas? Mire, primero, porque yo no soy chongari, soy artista, soy músico Y segundo, que estoy descansando, cargando la pila para después tocar y estar bien arriba en ello Gracias por ver el video ¿Qué estásreno? No te pongas Kings. ¿Qué estásミー? ¿Qué estás open? Pues El cór